¡Hola chicos! Hoy día vamos a jugar Mordor Us. Bueno chicos, creo una sala y mientras que me he dado cuenta, aquí entran más personas más rápido que en Amo As. Yo diría que en algún momento Mordor Us puede superar a Amo As. Bueno chicos, puse play y soy un asesino. He sido la primera vez jugando y sé por qué se puede ser cerrado si el Impostor no la cerró. Saboteamos el alquiler. Haznos para el otro lado. Tomate y me voy. Para el Cantarillo. ¡Cuando se prendan las luces van a ver el mundo! Eh, ¿esperá? Salió el cuerpo de Azul pero arriba decía Red. Ah, ya entendí. Hablan todos en inglés. Lo malo es que yo no sé inglés. Pero vamos a intentar hablar en inglés. ¿Estamos hablando en inglés? Claro que sí. ¿Y eso que yo no sé inglés? Claro que no. Eso está muy malo. Amo Unas copia. Está diciendo Amo As copia. Esta es una copia de Amo As sí lo sé por otra. Si es una copia de Amo As. Claro que sí. ¿Espera que? ¿Qué significa arroba tres arroba? No lo sé Ae, Hai, Can, Idol, Supercard Está diciendo algo que está pasando la tarea de la tarjeta y de hecho no sé si aquí hay tarea de tarjeta Acabo de decir que es una aranja, claro que sí, espero que yo no sea una aranja Aún no han votado por nadie Todo el mundo ha votado, es que, claro que sí Saboteo esta parte Y vamos a fingir como que lo vamos a arreglar Pongo el código Mato a naranja Y han reportado el cuerpo ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Red No, no chicos, me descubrieron, le están diciendo que soy yo Acabo de decir no soy yo Creo Aquí es más o menos, pero me están culpando Votamos por el rosa No chicos, me descubrieron Perdí Bueno, nos unimos a otra sala Me pongo la mascota Me pongo la mascota La mascarilla Claro que sí Sé que aún no se termina en el 2020 Igual esto me pongo la mascarilla Claro que sí Porque los demás pueden ser con coronavirus Me pongo la mascota Me pongo la mascota Este sombrero Y esto es muy bien protegido del coronavirus Claro que sí Vean eso Todo el mundo debería usar mascarilla Para no contagiarse Claro que sí Empezó la partida Y me dijeron como impostor Así que vamos a hacer cosas impostor, ¿no? Cosas impostor Me vengo por esta parte Y muerte Oh, oh Estoy dejando pisadas No puede ser Espera, ¿qué? Aquí sigue el verde Y el rosa Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Y darle like a este video Bye we 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 WOW I we 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 glad